Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me caben en los sesos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, 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 polvo Eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Saludar al vecino Saludar al vecino A acostarse a una hora A trabajar cada día Para vivir en la vida Y contestar solo aquello Y sentir solo esto Y que Dios nos ampare de malos pensamientos Cumplir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado Y poses siempre zapatos Tragas ruido en la mesa Usa medias veladas Y corbata en las fiestas Las mujeres de casa Siempre antes de treinta Si no vestirán tantos Aunque así no lo quieran Y en la fiesta de quince Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el vas Y bailar bien el vas Mi Main 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 K Main Le Qu Helena Le ど S S As Gracias.